La indisciplina ha sido quien ha petardeado todas las eliminaciones de Perú. A la hora de la hora, la indisciplina y la corrupción son las dos grandes columnas de fracaso. Así de contundente fueron las palabras de Billy Butters y Carlos Alberto Navarro sobre las últimas indisciplinas que sonaron en el barrio de la victoria. Y es que de parrandas tenemos a montones en el jugo peruano. Y tanto así, lo sucedido hace poco, no solo es una raya más antigua, sino una preocupación por las quietas y famosas en algunos peloteros, en nuestro balompié, en todos los lugares del mundo. Eso es parte inherente a la vida de cualquier persona que está en el mundo del fútbol o de la música y comienza a tener plata a partir de los 20 años. O sea, eso no lo debe extrañar a ninguno. Parece que el post mundial nos hubiera extraviado de la realidad y hemos apañado situaciones que fueron advirtiendo un problema enraizado ya en nuestros jugadores. La falta de un profesionalismo integral termina menguando el colectivo. Siempre vas a encontrar los disciplinados, los que se preocupan, los que están comprometidos y cuando ven que alguien del grupo tiene esta manera de tratamiento con mucha tolerancia de parte del comando técnico de los dirigentes, los grupos terminan yéndose al diablo. Parece que la juerga nos acompaña. Por supuesto, en algunos casos creen ser caletas, otros no pasaron desapercibidos y otros llevaron a otro nivel, el desenfreno y la inquietud. Lamentablemente es un enigma que nos ha decepcionado siempre, creando descontento e indinchada a lo largo de toda nuestra historia. Hay algo que a la gente le duele que no termine de entender. El Perú con Gareca quedó séptimo. No clasificó al mundial. Y no clasificó al mundial porque el señor Gareca se pasó la primera parte, ¿no es cierto?, de su desempeño como técnico, dudando si era él garecareano. Porque él heredó todas las taras, ¿no es cierto?, de Gareca. Tenía Vargas, tenía Pizarro, tenía jugadores con exceso de peso, que hacían lo que se daba a la gana. Porque parte de la indisciplina es no comer bien, no dormir bien, tener exceso de peso, ir con el amigo, con el trío, con el primo, con la trampa, con el gato. Perú nunca pudo hacer grupo por la indisciplina. Y si no, pruebas al canto. Inclusive cuando hubo un tiempo en el que había dos grupos, los nacionales y los extranjeros, como le decían. ¿Por qué? Porque muchos de los extranjeros venían a hacer la fiesta y los nacionales, que no eran titulares, terminaban reventados y con todos los técnicos, con Del Solar, con Marcarián, con Maturana, con todos. Pero lo que ha pasado ahora en Alianza, ha pasado toda la vida en el Perú. Entonces a la hora de la hora, la indisciplina y la corrupción son las dos grandes columnas del fracaso del fútbol. Hoy por hoy, el roche cayó en tienda íntima. El patrón, el ratón, se cortaron mal con el profe y tendrían que chantarse unas sanciones. Por supuesto, las pasan por agua tibia. Cuando tu pelotero o pelotera te preguntarás ¿Qué hubiéramos hecho en lugar de Bengochea? Coloco a los jugadores a disposición de los dirigentes y que hagan lo que quieran. Pero mientras yo sea técnico, no vuelven. Sin hacer ramas, ¿no? Los pondré a disposición de la directiva porque estos jugadores tienen contrato vigente. Le tendría que decir a la directiva que él no cuenta con estos jugadores para esta temporada. Y eso simplemente le manda un memo a Gustavo Ceballos y Gustavo Ceballos lo manda a esto al señor González Posada y a ver a lo que hace. Y nada más. Sin drama, sin gritar, sin hacer roche. Más claro no está. En el fútbol, como en todo deporte, se requiere disciplina, competencia, profesionalismo dentro y fuera de las canchas. Más fulbitos, señores, y menos fulvaso. Para así no quedar en la lista de los que alguna vez pintaron para cracks. Más fulvaso.